buenos días buenas tardes buenas noches vamos a subir los datos de la sensación que tenemos conectada a la raspberry pi en thin speak vale tienes que crear una cuenta suponiendo que ya la habéis creado creáis un nuevo canal le ponéis el nombre que queráis de entrar vamos a poner la cuenta la contraseña channels my channels new channels vamos a ponerle sensat monterrosa descripción datos de temperatura humedad y presión del 10 monterrosa y vamos a crear tres campos que son temperatura humedad y presión esto por ahora no lo rellenaremos pero ya lo rellenaremos ya tenemos el canal vale necesitamos las api que no deberéis verla pero no creo que nadie me vaya a hacer nada de aquí entonces voy a coger tenéis que coger y guardar en un documento seguro la piqui de escritura y la piqui de lectura una y la otra no estarlo bien y ya lo tenemos y ya tenemos que hablar el siguiente vídeo vamos a ver cómo subir los datos ya desde la rafler vale